Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, designó al exgobernador Rolando Zapata Bello como secretario de Alianzas Políticas y Agenda Ciudadana del Comité Ejecutivo Nacional, a fin de fortalecer al revolucionario institucional y fungir como una instancia de interlocución con otros partidos políticos, organizaciones sociales y construir una agenda política derivada de las causas ciudadanas. Zapata Bello será ahora el encargado de analizar y proponer el establecimiento de alianzas políticas, así como la construcción de gobiernos de coalición en los diferentes niveles y órdenes de gobierno. Corresponderá a la nueva secretaría que encabeza el exdirigente estatal analizar y proponer las elecciones en las que el partido establezca alianzas con instituciones políticas que compartan agendas comunes de interés nacional, local o municipal. Es de esta manera que el partido revolucionario institucional busca fortalecer sus áreas estratégicas internas de cara al proceso electoral del 2024 y corresponderá ahora a la secretaría que encabeza Rolando Zapata acordar la manera en que las alianzas ganadoras conformarán sus órganos de gobierno. Informó Paranoti 13, Grisel Chan.